Un drama, vive la familia de uno de los coristas del grupo musical Guayacán. El hermano del artista desapareció desde hace casi un mes y hasta el momento no hay rastro de él. Carlos Javier Hurtado, de 27 años, desapareció sin dejar rastro el pasado 20 de octubre. Según sus familiares, salió de la casa y han pasado 25 días sin saber de su paradero. Bastante mal, pues bastante preocupados, pues estamos haciendo hasta lo imposible por encontrarlo, seguir buscando y pues con esperanzas de que vuelva al hogar, a la casa. Carlos, el joven desaparecido, es un apasionado por la culinaria y la música. También DJ del proyecto musical del artista Matt Black, de su hermano, que es corista de Guayacán Orquesta. Estaba bastante bajo presión, pero pues que nosotros sepamos que le agnosticaron depresión, ansiedad o algo así, pues no. Aparte que él era de muy pocos amigos y no había no tenía. En Bogotá, según cifras de medicina legal, se han reportado 1.768 personas desaparecidas. Carlos es uno de ellos. Mientras tanto, sus familiares lo buscan desesperadamente. Por todos los lugares de Bogotá, San Bernardino, toda la Osa, lo hemos buscado por Cibaté, lo hemos buscado en la ruta de Bogotá a Melgar. Hoy estamos buscándolo aquí en Mesita del Colegio. Una búsqueda exhaustiva que está en investigación y no parará hasta determinar su paradero y poder disfrutar de las fiestas de fin de año en familia.